Mimi Morales, quien es una mujer multifacética, abrió su corazón durante una sesión de fotos para revelarnos sobre sus miedos, anhelos y proyectos. Pues siempre me divierto muchísimo, me encanta la dirección del fotógrafo, empiezo a sentirme como que saco yo cosas que están por ahí adentro porque cero modelaje, ¿no? Entonces pues sí, sí, me divierto. Su estilo, que recae en la practicidad y comodidad, son característicos en su día a día. Yo soy muy relajada para vestirme, me gusta estar cómoda, me gusta andar de tenis, pero obviamente pues siempre llega el momento en el que toca arreglarse un poquito, ponerse el tacón y también lo disfruto. Mimi se convirtió en madre a la corta edad de 16 años y compartió con nosotros cómo fue para ella vivir esta etapa en la que no sabía qué le deparaba el futuro. Fuerte, en ese momento pues no eres consciente porque es una etapa. Simplemente llegó la nena cuando pues ya yo estaba casada y pues la familia, todo el mundo con la expectativa. Y lo disfruté muchísimo, digamos, pero sí me tocó la parte fuerte. Me tocó estudiar luego de, no a la edad en que mis amigas pues lo estaban haciendo. Aparte de ser madre, la actriz colombiana es una apasionada del deporte, por lo que también es entrenadora personal y nos platicó cuáles son las principales claves para mantenerse en forma, donde recalca que la nutrición es la principal. Voy mucho al gimnasio, siempre estoy practicando algo que me ayuda corporalmente y el alimentarse bien. La actuación se metió en su corazón desde muy pequeña sin que se diera cuenta, para posteriormente acabarla por conquistar con las oportunidades que se presentaron en su camino. Cuando ya me divorcio, empiezo a realmente dedicarme a trabajar en algo, a estudiar algo. Y ya con el tiempo, yo estaba estudiando administración, me paso a comunicación. Con el tiempo, ya para terminar, se me acerca un productor, Juan Maldonado, y me propone entrar a una novela. Entonces, realmente yo siempre digo que a mí la actuación me escogió. Uno de los miedos más grandes que tiene la actriz es el siguiente. Miedo a estar sola. Yo tengo 12 años aquí en México, y desde que estoy acá he empezado a entender la vida sola. Me hace pensar que más adelante, cuando esté viejita, que esperemos, lleguemos a eso, ¿verdad? No estar sola. O sea, siempre tener a alguien al lado. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?